Olé, 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 corazón de mi vida, anda talento de mis talentos, se ensañó, anda eso igual, vale, armada mi arma. Dos cascades le lleva a mi caballo por la carretera, y un par de claves le al pelo prendido lleva a mi romera. Y la carreta que va adelante, cien campanillas lleva sonando, y hasta las ruedas hacen su cante, porque eso sé que van repicando para el cubierto con arrayanes, junto con cielo de Andalucía. Dos cascades le lleva a mi caballo por la carretera, y un par de claves le al pelo prendido lleva a mi romera. La carretera se hace de flores, al paso alegre de la romera, cien madrigales, besos y amores por los caminos y la ladera. Bajo las alas de mi sombrero, ay que bonito y pipipipita para mi romera va derramando, gracia y salero, parece suya la tierra entera. Dos cascades le lleva a mi romera, doce cascades le lleva a mi caballo por la carretera, y un par de claves le al pelo prendido lleva a mi romera. ¡Ay, mi romera!